Yo provengo de una organización que instaló en el conjunto del Movimiento Obrero Argentino un concepto que dice, no hay solución gremial sin solución política. Sin embargo, a pesar de eso, creo que el Movimiento Obrero tiene mucho para hacer en este tiempo, para salirnos de esa idea de desesperanza generalizada y para correr un poquito el escenario de lo posible o del conformismo que predomina en nuestra sociedad o de la resignación, diría yo, que predomina en nuestra sociedad. Entonces tenemos, de alguna manera, la responsabilidad de construir un proyecto político sindical para nuestra región y para nuestras naciones que vuelva a hacernos creer que otra manera de vivir y de organizarnos en sociedad es posible. Y digo esto porque creo que uno de los aprendizajes más importantes que tenemos que rescatar de este tiempo es que en esa práctica de la resignación nosotros hemos perdido mucho y estamos en un contexto de muchas crisis en donde claramente tenemos una crisis de representatividad que atraviesa todos los sectores, la política, el poder judicial, los medios, todos tienen crisis de representatividad pero también nosotros. Por una parte porque, como ya dijeron nuestros compañeros antes, hay 50%, le hablamos a las personas que trabajan y que tienen derechos en riesgo. Bueno, el 50% de las personas que trabajan no tienen esos derechos. Entonces ya por empezar, los sindicatos tenemos que reconocer que cada vez representamos menos. Pero además, al interior de lo que sí deberíamos representar, tenemos a las mujeres y a los jóvenes en la pirámide más corto de informalidad, pero también se fugan de nuestros convenios colectivos los que supuestamente están mejor, los que tuvieron acceso a la carrera universitaria, los que tuvieron acceso a la educación técnica, que presuntamente parecerían que están mejor, pero son también los más desprotegidos porque se fugan de nuestros convenios colectivos y no tienen los derechos que nosotros debemos garantizar. Entonces cada vez representamos menos y ahí me parece que es donde nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar. Porque decíamos que los líderes populares que representaban la esperanza están absolutamente desprestigiados. Hoy en Argentina hay una crisis de liderazgo, si bien la mayoría de nosotros entendemos que en Cristina Fernández de Kirchner se sigue expresando esa voluntad transformadora y esa posibilidad de transformación, la realidad es que el conjunto de la sociedad no tiene esta mirada mayoritaria a partir de todo lo que ya mencionamos antes y ya sucedió. Pero lo fundamental que nosotros tenemos que reflexionar es ¿cuánto más vamos a depender del nivel de coraje de nuestros dirigentes o de los dirigentes que surgen circunstancialmente de vez en cuando en la historia? Para poder lograr una correlación de fuerzas que no dependa del coraje de los dirigentes necesitamos construir más y mejor organización y consolidar nuestra propia fuerza. ¿Y cómo hacemos eso si tenemos una severa crisis de representatividad? Y ahí me parece que está nuestra principal labor. Nosotros tenemos que salir de la lógica de la derrota en la que estamos metidos. Y digo esto porque desde 2008 en Argentina, voy a hablar de mi propia organización sindical para no herir ninguna de sus actividades, venimos resignando frente al capital los trabajadores y las trabajadoras. En 2008, en plena crisis, bueno, se instauró en la Argentina una figura que era las suspensiones porque las empresas estaban en situación de crisis. Entonces los trabajadores y las trabajadoras resignamos parte de nuestro trabajo para no perder puestos de trabajo. Y así fue que esa solución o esa herramienta se hizo una herramienta permanente en favor de capital cada vez que hay una crisis, que cualquier cosa que pasa en el mundo los empresarios pretenden que los trabajadores y las trabajadoras argentinas resignemos parte de nuestro trabajo para no perder puestos de trabajo. ¿No será momento decirle a los empresarios, a la Argentina, que si no pueden pagar salarios dignos entonces sus empresas son inviables? Porque por ejemplo, cuando no pueden pagar materias primas, cuando no pueden pagar los créditos, bueno, van, establecen una situación de crisis, un concurso de acreedores y cierran. Pero cuando no pueden pagar salarios, los trabajadores tenemos que resignar salarios. Otra derrota muy importante que también acá se mencionó y creo que el movimiento obrero tiene que recuperar es cuando en la Argentina permitimos que las personas desocupadas se llamen o las llamemos o sean cubiertas por la política social. Un plan social en lugar de un seguro de desempleo. Un planero en lugar de un trabajador. Nosotros permitimos que el conjunto de la sociedad argentina le llame planero a las personas desocupadas. No es muy parecido que cuando entramos a las fábricas y Paolo Roca dice querido colaborador, no, querido trabajador, nosotros hasta el lenguaje les entregamos. Y obviamente nos duele muchísimo que ellos se hayan apropiado de tantas palabras pero creo que el movimiento obrero tiene un rol central para recuperarlas. Y fundamentalmente ahora para ir a cuestiones prácticas, hablábamos en Argentina y un debate y decimos, bueno, algunos dicen el movimiento obrero funciona en analógico mientras la sociedad funciona en digital. Esa es una realidad, esta es la herramienta o el arma más poderosa que tiene la sociedad mundial y nosotros se la hemos entregado absolutamente a la derecha y no sabemos por dónde empezar a utilizarla. Esto es de mucha gravedad y esto tiene que ver con la desvinculación probablemente del movimiento obrero con las nuevas generaciones y la imposibilidad de que nuestro lenguaje, nuestros conceptos, nuestros valores que hoy están puestos en crisis se puedan masificar. Y ahí creo que hay realmente una gran tarea para hacer en esta batalla cultural que la derecha se ha apropiado. Tiene unos valores que impone a la sociedad y en detrimento de los nuestros que no sabemos ni por dónde arrancar. Pero creo que en el caso argentino, cuando la derecha nos quiere hacer discutir una reforma laboral que tiene que ver con cuestiones meramente tributarias e impositivas en gran medida dicen, en Argentina no pueden ser viables las empresas porque no se puede contratar o los derechos de los trabajadores hacen que sea inviable porque es muy costoso. Voy a buscar un machete porque ayer me lo escribí. ¿Cómo es que el movimiento obrero argentino se va a resignar a discutir la reforma del neoliberalismo sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cómo es que nosotros no podemos construir una propia agenda y decirles sí, nosotros queremos discutir una reforma laboral que trate los problemas que está tratando el mundo? En un contexto de permanentes transformaciones de la producción y el trabajo. En un contexto en donde hoy la lógica y los procesos productivos y la modalidad de la relación laboral está transformándose a pasos acelerados. ¿Por qué nosotros no podemos promover una reforma laboral que estudie o que establezca pautas para el impacto de las transformaciones tecnológicas en los modos de producción? Y las respuestas que nosotros vamos a tener frente al trabajo que se destruye y las incógnitas y la incertidumbre que tenemos sobre el trabajo que supuestamente se va a crear. La formación de los compañeros y compañeras que se van a quedar sin empleo y que van a tener que reemplazar otros puestos de trabajo para los que no están formados. La representación, como les decía, de los trabajadores de cuello blanco que cada vez más se fugan de nuestros convenios colectivos de trabajo. La incorporación al trabajo con derechos del 50% de los trabajadores que están en la informalidad. La distribución y la retribución de las tareas de cuidados o van a pensar que las mujeres tenemos que seguir cuidando gratis. La reducción de la jornada laboral porque duplicamos, triplicamos la productividad pero cobramos menos y ellos ganan más. Entonces, me parece que en recuperar la posibilidad de decirle a nuestra sociedad y esto, acá hay una tradición, el movimiento obrero, la columna vertebral del movimiento popular argentino pero que tenemos que ser capaces de construir un proyecto político y sindical que ponga estos temas en agenda. No solamente para resistir a la ultraderecha, porque ahora estamos así agolpados resistiendo contra los embates de la ultraderecha como si no existiese posibilidad de salir a la ofensiva a decir que otro proyecto de país es posible y que otro proyecto de región es posible y que otras relaciones laborales son necesarias en este momento del mundo. Entonces, creo que cuando nosotros podamos convencer a la sociedad de que hay otra alternativa que esto de que se rompa todo no era la única alternativa posible inmediatamente van a surgir los nuevos líderes, los que sean voceros de que podemos vivir mejor de que ninguna crisis se sale con menos derechos sino que siempre se sale con más derechos es ahí cuando vamos a empezar a poder ver ganada esta batalla y decía no solamente para resistir a la ultraderecha o a los gobiernos de derecha o a las etapas que nos tocan vivir sino fundamentalmente, creo que este tiene que ser el aprendizaje de la última etapa en donde nosotros acompañamos un gobierno que nos dejó la vara de lo posible por el piso y que hoy estamos pagando esas consecuencias, sino fundamentalmente se me viene a la mente la palabra condicional y no creo que sea la mejor pero sino fundamentalmente de insistir en las etapas de gobiernos populares cuál es el camino de la profundización porque si no la política después, muy sometida a otros intereses al conjunto de los intereses nos deja a los trabajadores y las trabajadoras hacia el movimiento obrero para lo último cuando volvamos a gobernar compañeros y compañeras cualquiera de nuestras patrias el proyecto del movimiento obrero tiene que ser el principal porque llegan a los gobiernos con nosotros militando y militando que son mejores, que somos mejores, con nosotros preocupados frente al avance de la derecha y después nuestros programas quedan para lo último tenemos que elaborar el programa y tenemos que exigir ahora defendernos y exigir cuando gobernamos que seamos los primeros muchas gracias aplausos aplausos